¡Hey, Lelestudios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 17 con el Nothing and Forest, el bosque de la Premiership. El Nothing and Forest, bienvenidos y como pueden ver en sus pantallas tenemos el calendario de lo que resta de la temporada 2014-2015. Así es, ya estamos en el mes de abril, como pueden ver, y la temporada está por terminar. Solo quedan algunos partidos ahí, podemos ver que nos vamos a enfrentar a Liverpool en este partido por la FA Cup. Semifinales de la FA Cup, donde vamos a viajar a Londres, a Wembley. Y después, estos son los partidos que restarán el resto de la temporada, válgame la redundancia. Cerramos contra el Norwich, obviamente si logramos avanzar contra el Liverpool se añadiría un partido más que sería la final de la FA Cup. Así que esperemos le podamos sacar el resultado a Liverpool en el histórico, en la Catedral del Fútbol en Wembley. Pero el primer partido del episodio nos vamos a enfrentar a Wolverhampton en el Molyneux Stadium y sacamos un equipo número B, como pueden ver en sus pantallas. Y ya listo, veros, estamos en el Molyneux Stadium. No sé por qué se llama Molyneux, posiblemente debe ser algo relacionado con la historia de Wolverhampton que tenga que ver con un francés. Pero pues bueno, así luce la tabla y como podían ver, prácticamente, matemáticamente podríamos ganar la temporada, la liga, este mismo episodio. Así que vamos a intentar hacer eso, pero el primer ataque es del Wolverhampton. En el remate y al palo, el palo que defiende Evitimov, yo sé que se llama Evitimov, creo que sí, Evitimov, pero pues Evitimov suena padre, ¿no? Como que evita el gol, Evitimov es búlgaro, sí, 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 entienden, sí. Digo, Poyet haciendo la jugada y se la da a Leng, el juvenil inglés, que pasa y le pone a Miquel Antonio, Miquel Antonio. Ante la salida del portero y gol de Miquel Antonio, una excelente asistencia de Michael Leng. Leng, este jugador juvenil que lo teníamos a préstamo, regresó del préstamo antes de tiempo, no sé por qué a veces sucede esto, que prestes a alguien y llega mucho antes, ¿no? También en este episodio creo que regresa Eric Palmer Brown, el juvenil estadounidense que teníamos cedido. Y pues bueno, Leng hasta el momento ha jugado muy bien en la contención, ojo con Leng que se quiere ganar un lugar en el once titular, al menos en el once número B, o tener cada vez más minutos, pero el siguiente ataque es del Wolverhampton y vean el centro que ponen, excelente, Evitimov, muy bien, pero en el segundo, en el contraremate, nada que hacer para el arquero búlgaro, que también lo está haciendo muy bien, ojo con Evitimov y Leng, que quieren ganar minutos, que quieren tener confianza y lo han hecho muy bien, la verdad, ahora no fue nada de culpa de Evitimov, bueno de Evitimov, pero nosotros nos vamos a la siguiente jugada, este es Diego Poyet, Diego Poyet con Jamie Patterson, el hombre del golazo, y vean la jugada que está haciendo Jamie Patterson, está inspirado, vean el pase que le pone, quién fue Ryan Letson, y la definición de Jamie Patterson, que como les decía, está inspirado, el portero en los dos goles, pues contribuyó muchísimo, ¿no? Estaban súper atajables, muy mal se vio el portero en los dos goles, excelente jugada, solo quiero recordar si la asistencia fue o de Leng, o de Patterson, o de Ryan Letson, no me fijé muy bien, creo que es de Wilson, de James Wilson en realidad, y que se apunta una asistencia más James Wilson, no ha sido una temporada súper anotadora para él, pero también recordando que jugadores como Son Balonga y Peter Crouch se han llevado los goles esta temporada, vean el portero, de veras espantoso lo del portero, 2 a 1 de visitante en el Molde New Stadium, nos vamos al segundo tiempo, el ataque, el Wolverhampton y el VT Molde, excelente atajada, soberbio, espectacular, con su número de 17, hace una salvada sensacional, juvenil, búlgaro, tenemos muchos jóvenes, ya está prácticamente concretado el proyecto de jóvenes, ya solo sería cosa de traer los fichajes que restan, las cuatro o tres temporadas que restan, ¿no? Vean aquí la jugada del Wolverhampton, nos van a marcar una falta, ni modo, a minuto 81 no pierdan de vista eso, hacemos el cambio, entra Peter Crouch por Mikhail Antonio, y vean el remate de Jimberti, ¡ay, ay, ay! Evitimov, estaba hablando bien de ti, viejo, y me sales con esto, pues bueno, ni modo, vean, fue un buen cobro, la verdad, estaba un poco complicado, pero pues solo se quedó parado, ni siquiera se aventó para la fotografía Evitimov, Christian Jimberti, ganó su noveno gol en la Championship, y nosotros queremos ganar definitivamente, Poyet roba el balón, nos vamos al contraataque, Poyet, Poyet va a buscar a Peter Crouch, mandó a la guerra, Peter Crouch, que no es el más rápido, pero hace el esfuerzo, está fresco, entró de cambio el pase que le pone excelente a Jimmy Patterson, el Patterson para Peter Crouch, Peter Crouch, ¿para quién? Para Poyet, 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 gol de Diego Poyet, que anota su segundo gol en la temporada, excelente fútbol en conjunto, y así lo celebra con la afición que hizo el viaje, qué gran pase de Peter Crouch, el pase de Jimmy Patterson, no se queda atrás, la definición de Poyet se complicó demasiado, pero al final de cuentas el balón está en las redes, que es lo más importante, también el defensa hizo el esfuerzo, pero nada que hacer, excelente gol de Diego Poyet, que anota, como decía, su segundo gol, el hijo del legendario Gustavo Poyet, y que lo ha hecho muy bien con nosotros, recordando que está a préstamo, recordando que como dije al principio, el video está a punto de terminarse la temporada, podría ser uno de los fichajes que podremos intentar, ¿no? Ustedes qué dirían, Diego Poyet, se ganó el fichaje, se ganó quedarse, o lo dejamos ir al West Ham, el dueño de su carta siguiente, es el ataque del Wolverhampton, y nosotros nos damos en contraataque, Peter Crouch con James Wilson, y James Wilson otra vez con Peter Crouch, Peter Crouch se va y tiene que meter todo, vamos Crouch, tú puedes, vamos Crouch, tú puedes, el lunes, mate bombazo de Peter Crouch, y gol de Peter Crouch, que como decía, llegó como, es un revulsivo excelente, de los mejores fichajes que hemos hecho, Peter Crouch en verdad vino a sustituir muy bien a Marty Friat, que Marty Friat no tenía esa explosividad, esa experiencia que nos regalaba Peter Crouch, y todo lo que pueda aportar un delantero letal como Peter Crouch, que nos pueda aportar experiencia, todo lo que se haga a los jóvenes, obviamente goles, altura, todo, Peter Crouch ha sido un excelente fichaje, cuando parecía que íbamos a quedar 2 a 2, le damos la vuelta al marcador, bueno, en realidad, le damos el seguimiento que debimos haberle dado, y ganamos 4 a 2, excelente resultado, y que nos va a servir mucho en lo anímico, porque nosotros vamos a tomar el primer avión rumbo a Londres, mientras vemos los ratings del partido, yo sé que está en inglés todo, pero no es lo más importante, todo se entiende, si fuera una serie como NBA es un poco más complicado, nos vamos al pasto de Wembley, porque nos vamos a enfrentar a los Scousers, a Liverpool, the Reds contra the Reds, the Forest contra los You'll Never Walk Alone, the Scousers, suena el You'll Never Walk Alone en Wembley, y está plagado de rojo, no está pintado de rojo Wembley, hoy excelente imagen que nos van a regalar aquí, vean nomás, hermoso lo que se vive aquí en Wembley, el día de hoy, los fanáticos del Nottingham Forest y los fanáticos de Liverpool, dos equipos históricos en Inglaterra, dos equipos ganadores de Champions League, dos equipos que se merecen estar en lo alto del fútbol histórico, en la historia del fútbol, ahí está Stevie G, el capitán, miñolet, Glenn Johnson, sale con su cuadro titular, el cuadro de gala, ahí está Sturridge, que en la realidad se ha lesionado mucho, esperemos que pueda recuperar su nivel después de tantas lesiones que no le afecten su carrera y que no le afecte el Liverpool, que en verdad le ha ido muy mal. Nosotros también sacamos el cuadro de gala, como pueden ver también en la banca, podría estar la banca de gala, pero nosotros salimos a ganar, queremos ganarlo definitivamente, nuestra formación siempre es ofensiva y ustedes ya lo saben, claro, a la hora de defender siempre replegar la línea, retrasar la línea, replegarnos, y a la hora del contraataque, pues ya saben, irnos con todo, sobre todo con el juego por las bandas, con Scott Sinclair y Fargell Valudí, que lo han hecho muy bien Scott Sinclair, otros de los fichajes que lo ha hecho, excelente, el cuadro de Liverpool que también se para con un 4-2-3-1, ficharon a Sami, ¿qué diré? y sientan a Jordan Henderson, ojo, ojo, que o sea, Jordan Henderson no está teniendo minutos, y es un mediocampista que me gusta muchísimo, ojo con Jordan Henderson, recordemos que fichamos a Fabian Delph en un precontrato, pero también en los comentarios, ustedes saben que ustedes son mi cuerpo técnico, pueden decir, oye, a Fabian Delph posiblemente lo fichamos gratis, lo podemos vender, ¿no? y sacar dinero del fichaje de Delph que nos salió gratis, o usarlo como moneda de cambio por Jordan Henderson o cualquier otro mediocampista, eso lo quiero ver en los comentarios, pero lo más importante es que nosotros nos damos al partido aquí en Wembley, primera jugada en el minuto uno, recién empezado el partido, nosotros vamos a atacar con Jack Rilish, Jack Rilish va a buscar a Henry Lansbury, que adelanta muy bien ese balón con el primer toque de Lansbury. Es la presión, ¿no? Se entiende, es la presión, tenemos un equipo joven, estamos jugando contra un equipo de la Premier League, un grande como el Liverpool, que no lo sé cómo lo esté haciendo en la realidad, digo, en el FIFA, pero yo creo que debe hacerlo muy bien. Aquí la escapada de Scott Sinclair por su banda y vean cómo con la pura velocidad que tiene, con su aceleración ya se escapó, se le da el balón. ¿Greles? Están nerviosos, ¿eh? Se nota el nerviosismo en mi equipo, yo tranquilos muchachos, intento calmarlos, todo tranquilo, es un partido más, hay que jugarlo, hay que divertirnos, el pase aquí excelente que le ponen a Scott Sinclair, Scott Sinclair, ¡Excelente Scott Sinclair, ¡Scott Sinclair, remate! Y qué golazos iba a entrar Scott Sinclair, quería pasar a la historia de la FA Cup, la historia de Wembley, con un golazo que se iba a entrar desde fuera del área, prácticamente sin ángulo, queriendo sorprender a Miñolet, pero no pasa a mayores la jugada de Scott Sinclair, segundo tiempo, el ataque es el Nothing and Forest, después de un tiro de esquina, Chris Cown toca con Eric Lehigh, Eric Lehigh con Henry Lansbury, Lansbury con Jack Grealish, no pierdan de vista a Jack Grealish, el pase, para Scott Sinclair, pero no se concretó nada más de ahí, y nosotros estamos en el minuto 80, cero a cero, y va a hacer un cambio Liverpool, no es muy importante, ahora si entra Jordan Henderson, lo que yo mencionaba, Arturito González con el balón, va con Chris Cown, el lateral por la izquierda, con Scott Sinclair, nuestra bala, nuestra explosión, y va Scott Sinclair, va a penetrar el área, lo consiguió, vean, intenta hacer el pase, para quien, para Jack Grealish, Jack Grealish, Jack Grealish, gol de Jack Grealish, la de los youtuberos, a pase de Scott Sinclair, asistencia, gol al minuto 83, el público que hizo el viaje a Wembley, la celebra, y ahí está todo el público, la afición del Nothing and Forest, de los Rex, el gol ese, de Jack Grealish, iba a ser de Scott Sinclair, pero excelente jugador de Scott Sinclair, no se lo puede creer, Miñolet, fue un excelente jugador, vean, Scott Sinclair, que intentó penetrar, vio que ya no podía pasar, entre tres defensas, se le acedió a Jack Grealish, excelente definición de Jack Grealish, vean, donde la mandó a guardar, Miñolet, sabienta para la fotografía, pudo haber hecho tal vez más Miñolet, vean, el lance no es completamente, el que se recomendaría, en este tipo de ocasiones, y así lo celebra la banca, el Nothing and Forest, porque es gol de Jack Grealish, que hubo muchas dudas de Jack Grealish, en la temporada, aún está a prueba, claro que sí, recordemos que aún es muy joven, podría irse a préstamo, la siguiente temporada, o mantener su lugar, en el once titular, pasar al número B, todo puede pasar, y todo eso lo pueden poner, en los comentarios, según su punto de vista, que ha sucedido, y vean aquí la jugada, el espeje muy bien de la defensa, pero Liverpool sigue atacando, interlateral por izquierda, el balón para Daniel Sturridge, para Filipe Coutinho, Coutinho contra Darlow, gol de Coutinho, no es empate Liverpool, pero no, 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 el juez decreta que ese fuera el lugar, y le roba el gol a Filipe Coutinho, y vamos a ver la repe, tenemos repe, vamos a ver, híjole, si está bien fuera del lugar, está bien fuera del lugar, yo digo que está bien fuera del lugar, y estamos en el 90 contraataque, Jack Grealish se la va a dar a Scott Sinclair, queremos que haya un segundo gol, queremos que esto se acabe, Scott Sinclair va a intentar hacer la jugada individual, Scott Sinclair, vamos tú puedes Sinclair, la defensa muy bien, pero el balón sigue en manos de Sinclair, para Baluli, 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 afagué, por favore, no dice por favore, no, Mexi, Baluli, creo que Mexi es gracias, pero estamos en el minuto 90, con cinco de minutos de agregado, Miño le despeja, el árbitro se pone su silbato en la boca, pita, y avanzamos, el público se vuelve loco, todo el público que hizo el viaje, así lo celebra Johnny Evans, nuestro fichaje, que lo ha hecho muy bien en la central, que ha demostrado que lo puede hacer, que bien han sido los fichajes de invierno, yo creo que la clave han sido los fichajes de invierno, y vean el público que está vuelto loco, eliminamos a Liverpool en Wembley, y vamos a esperar el resultado del Manchester United, contra el Tottenham Hotspur, para ver quién será nuestro rival en la final de la FA Cup, imagínense conseguir la FA Cup en nuestra primera temporada, sería simplemente sensacional, ahí va a eructar, perdón, y es un excelente resultado, y nosotros nos vamos a pasar al siguiente partido, contra el Sheffield Wednesday, otro partido que en el papel, en teoría debería ser nuestro, debería haber mayor complicación, pero ya saben que en el fútbol, y en cualquier otro deporte, no hay rival pequeño, en el fútbol ya saben que no, para mí no existen los clubes pequeños, y como pueden ver, 94-82, 12 puntos de diferencia, cuando en el segundo lugar, y creo que restan 6 o 7 partidos, por jugarse, mientras aquí el remate de Diego Poyet, que Diego Poyet también está inspirado, en este episodio, es el partido, el episodio de Diego Poyet, y vean el remate, pasa centímetros de la meta, defendida por Kirkland, un portero que pensé que ya se había rectorado, es un montón, pero ahí anda, Jimmy Patterson, otro que han inspirado, buscaba a James Wilson, no lo consigue, le cae el balón a Poyet, Poyet va para Mikael Antonio, Mikael Antonio, el recorte excelente, el balón para quien, para James Wilson, James Wilson remata, el palo excelente, pero nos cae a nosotros, Poyet, este es el episodio de Poyet, y así lo celebra el número 23, ya saben que en los comentarios, que opinan de Poyet, vieron que Wilson atravesó la cabeza de Poyet, con su brazo, que miedo, el palo le dijo que no a ese balón, y vean aquí a Poyet, que estaba atento, y a tiempo, ahí en medio del área, para tomar ese balón, y definir, que celebra su tercer gol, su segundo en este episodio, excelente, y vean aquí, cuando el 1-0, nos debería dar relativa calma, Lee Amour, pierde la cabeza completamente, penada al minuto 15, ahí hay una bronquilla, entre Lee Amour y el delantero del Sheffield Wednesday, el árbitro no se toca el corazón, y va a la roja directa, para Lee Amour, ay, está joven, quiero entenderlo, pero este tipo de comportamientos, no pueden ser aceptados, claro, que voy a tener que hablar con Lee Amour, después del partido, va a estar suspendido, claro, una roja directa, y nosotros, vamos a mostrarles, lo que hago normalmente, bueno, primero vamos a ver el cobro del penal, pero les voy a mostrar, cómo modificarían una ocasión como esta, que nos expulsan a un central, y con lo que tenemos en campo, voy a intentar modificar, para pues no, no tener que gastar el cambio, pero aquí es Darles, es Evitimov, contra Moury, o Makhir, Maguire, creo que es Maguire, me alcanzaba a leer, y gol de Maguire, nada que hacer, Evitimov intentó engañarlo, intentó, pues convencerlo, que cobrara al lado que se lanzó, pero no lo consigue, y así lo celebra el Sheffield Wednesday, que en verdad es un resultado muy importante para ellos, empatarnos de acá, en nuestra casa, ¿no? en el Kuwait City Ground, muy bien cobrado, la verdad, ahí está su tercer gol de Chris, Maguire, y nosotros vamos a ver las modificaciones, así luciría, voy a poner el 4-4-2, pero obviamente voy a poner al jugador expulsado, como si fuera nuestro punta, así que, no, no tenemos un 9, como se podría decir, y estas son las modificaciones que dice, ahí pueden ver que está Eric Palmer Brown, lo que les comentaba, ya regresó de su préstamo, con un 61 de global, Eric Palmer Brown, excelente jugador central, de Estados Unidos, ahí hago todas las modificaciones debidas, ahí lo pueden ver, y así termina el equipo, y vamos a intentar sacar el resultado mínimo, mantener el 1-1 con un hombre menos, el balón le cae a Declan John, el jugador de Gales, que remata, y pasa centímetros de la portería de Kirkland, muy bien Declan John, que lo ha hecho decentemente, recordando que le dimos la oportunidad, de que fuera titular, desde que lo fichamos del Cardiff City, pero, es todavía joven, Chris Coen lo hizo muy bien, y demostró que Chris Coen es una figura muy importante, en el Nottingham Forest, nos vamos a la siguiente jugada, nos arrancamos desde el espeje de Bittimov, Jamie Patterson, con un excelente recorte, y ya pasó al defensa, y va por el carril de la izquierda, vamos Jamie Patterson, tú puedes, Jamie Patterson, el centro para Wilson, y el paradón, que se avienta Kirkland, sensacional, fantástico, en la banda por la izquierda, bueno, esto lo voy a comentar después, ya verán, lo voy a comentar después, entonces vamos a la siguiente jugada, otra vez, Jamie Patterson, quien más, el hombre del momento, Jamie Patterson con Diego Poyet, Poyet el remate, y esto fue lo más relevante, después de la expulsión, así que nos vamos a ir, con el empate a uno, en nuestra casa, un resultado, pues relativamente bueno, seguimos de líderes, obviamente, y le sacamos el punto, al Sheffield Wednesday, aunque debimos haber ganado, posiblemente, la expulsión de Liam Moore, definitivamente nos afectó, pero ahora sí, leales youtubers, como ya les comentaba, estamos a punto de llegar a la segunda temporada, donde voy a incluir más cosas, como animaciones con Grand Theft Auto, y posiblemente más de mí, con todo lo que tengo del Nottingham Forest, que lo tenía planeado hacer para esta temporada, pero no lo pude hacer por falta de tiempo, les voy a mostrar una lista, una preselección de jugadores, que ya tenemos que ir pensando en los fichajes, para la siguiente temporada, recordando que, bueno, también les voy a poner un video, de lo que vamos a necesitar fichar, obviamente, va a ser un video, como de recapitulación de la temporada, y lo que se viene en la siguiente temporada, va a que esto será después del último partido, que se juegue de la primera temporada, y pues vamos a ver, que pues obviamente, un portero, dos porteros, posiblemente va a ser lo que más necesitemos, esto es lo que les quería comentar, mientras ven todos los jugadores, que tengo en preselección, claro que en los comentarios, me pueden seguir poniendo, a qué jugadores creen que sería muy bueno, recordando que intentamos ser, que sea lo más real posible, que sean jugadores, que tengan aporte en experiencia, o que sean jóvenes, que puedan ser titulares, o que puedan luchar por la titularidad, o tal vez simplemente, poner este, qué jugadores creen que se deberían ir del equipo, no hablar de los fichajes, pero podrían poner, si se deben ir vendidos, cedidos, si le deberíamos dar oportunidad a alguien más, si no les gustó a alguien, si no les gusta a alguien, o les gustaría ver a alguien, todo eso ya están quedando en los comentarios, porque ustedes son mi cuerpo técnico, estos son los jugadores, que más o menos, tomando en cuenta, esos puntos de experiencia, juventud, que sean jugadores, que quieran revancha, como fueron Peter Crouch, Johnny Evans, y Scott Sinclair, que quieran la revancha, y quieran demostrar, que pueden volver a la Premier League, y ser jugadores, muy importantes a nivel mundial, eso es otro punto importante, que pueden tomar en cuenta, además de la juventud, de la experiencia, de lo bueno que sean, también no voy a fichar a Lionel Messi, ni a Cristiano Ronaldo, y voy a intentar hacer también fichajes, que no se hagan mucho, en los modos carrera, porque a veces vemos los mismos fichajes, en todos los modos carrera, y eso no es muy divertido, la cosa es conocer, cuantos más jugadores sea posible, por eso les pongo la lista de jugadores, de los que ustedes me han recomendado, de los que yo conozco en la vida real, y que he conocido en el FIFA, y después en la vida real, todo eso y mucho más, bueno les comentaba, va a haber un video de la recapitulación, de lo que vamos a intentar buscar, que zonas vamos a tener que reforzar, que jugadores fueron los que decidieron que se vendieran, y les iba a comentar, pues como un preámbulo, en la zona, en el extremo del carril por la izquierda, pues yo creo que no va a haber mayor movimiento, pueden ver que no tengo mucho carrilero por izquierda seleccionado, porque creo que con Scott Sinclair lo ha hecho muy bien, creo que es nuestro titular sin lugar a dudas, Jamie Patterson también lo ha hecho excelente, y pues va a venir Ibrahim Backela, no el jugador holandés que tenemos en nuestra filial, y que es el joven promesa por el que hemos apostado, que nos trajo nuestro ojeador mundial, y trajo a Ibrahim Backela, además recordando, hablando de la filial, también en los comentarios pueden poner, que jugadores de la filial, si no vieron el episodio anterior, pues por favor, ahí hablamos de la filial, y también va a venir después lo de la filial en mayo, me dijeron que si voy a subir a alguien, que tenga que ser en mayo, así que posiblemente en el siguiente episodio, veamos los jugadores que vamos a intentar subir de la filial, todo eso en los comentarios, ya saben a quién le debería dar minutos, a quién le debería dar menos minutos, qué fichajes deberíamos buscar, qué fichajes deberíamos vender, o sea, qué jugadores deberíamos vender, la filial, todo eso en los comentarios, muchas gracias, ya saben que siempre es bien recibido, y esta es la lista, una lista grandísima, de todos los jugadores que me recomendaron, y que obviamente yo también incluí de mi parte, por ejemplo, Arshavin, imagínense traer a Arshavin a la Premier League, a que se retire, y que intente lograr lo que se esperaba del maguito Arshavin, y les voy a mostrar cómo lucen las tablas alrededor del mundo, porque esto es importante, ya sabemos que así luce la Premier League, porque quiero ver que vean los últimos tres lugares de cada liga, que les voy a mostrar, o los lugares que descienden, porque de esos equipos podríamos tomar jugadores, o sea, si desciende, por ejemplo, en este caso Leicester City, podríamos buscar jugadores de Leicester City, de Hull City, o del otro equipo que no recuerdo muy bien quién era, creo que era el, no, ya ni digo nada, en la League, en la League 1, está pues el Evian, el Lenz, y el Bastia, en el Bastia podría ser Krasic, ese jugador de la Juventus, que podríamos darle su revancha aquí, con el Nottingham Forest, en la Bundesliga tenemos al Colonia, al Freiburg, y al Paternborn, podría ser, bueno, el Paternborn está en dudas, ¿no?, porque se hace un, un playoff del lugar dieciséis, con el primero, creo, o el tercero de las que ascendieron, no recuerdo muy bien, pero podrían ser algunos jugadores de ellos, en Italia, ¿quiénes son? Está el Cagliari, el Chesena, y el Palermo, podrían ser jugadores de esos tres equipos, porque nos saldrían más baratos, y que ellos obviamente quieren fútbol de, de primera división, ¿no? Aquí nos vamos a Holanda, no tienen ascenso ni descenso, en Portugal tampoco, en Rusia tampoco, también pueden recomendar jugadores de ligas que no sean muy comunes, ya saben que intentamos hacer fichajes que nos funcionen, que luzcan reales, y pues que no sean muy comunes, ¿no? Pueden ser comunes, pero que nos aporten mucho, aquí en este caso sería el Córdoba, el Levante, y el Almería, en los comentarios pueden poner de esos equipos, también al final, en el video de recapitulación, les voy a mostrar cómo terminaron todas las ligas, para que puedan comentar, y puedan decir, oye, este equipo que descendió, este jugador es interesante, y pues bueno, ya está, entonces estamos en la final de la FA Cup, que posiblemente sea contra el Tottenham, o contra el Manchester United, y pues eso es Toño, por este video, le denles youtuberos, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, y los comentarios intentan ser contestados, y son muy importantes en series, en todas mis series, la verdad son muy importantes, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal, y tener una interacción más cercana conmigo, y no olviden seguir Deporte Semanal, el link siempre está en mi canal, para estar enterados de toda la actividad del deporte norteamericano, leales youtuberos, tampoco olviden comer frutas y verduras, porque es muy importante, si quieren ser cracks de la dirección técnica, como Carlos Reynoso Jr., ¡Ainusolemos, YouTube!